Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar del Acuerdo Educativo Nacional, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestras, vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Como observamos en pantalla, el documento está organizado de la siguiente manera. Presentación, siglas y acrónimos, resumen ejecutivo, marco conceptual, diagnóstico, acuerdo educativo nacional, artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentos convencionales y normativos, alineación con los objetivos de desarrollo sustentable y el Plan Nacional de Desarrollo, experiencias locales, regionales e internacionales, objetivo, principios rectores, ejes estratégicos, líneas de acción, metas, medición, mecanismos de seguimiento, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad, glosario y fuentes de consulta. Lo que me centré es en aquellos aspectos más importantes del documento. ¿Qué vamos a encontrar en la presentación, maestras y maestros? Lo primero que vamos a encontrar es que la educación es una de las prioridades del desarrollo nacional para la transformación de la vida pública de México, que en estos momentos estamos viviendo como parte de la historia de nuestro país. Colocan en el centro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, la revalorización de las maestras y los maestros y una educación con sentido humanista. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es una respuesta a la lógica de la exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Que esto es una respuesta ante estos problemas y desigualdades sociales a las que nos enfrentamos. Como observamos en pantalla, los problemas que se mencionan en esta presentación son También encontramos aquí como ideas importantes que se agravan las condiciones en ciertos grupos de población derivado de la ausencia de un enfoque de derechos en el diseño y aplicación de las políticas públicas, una cultura institucional que ignora las diferencias de las personas y una sociedad que históricamente se les ha discriminado. Aquí ya se reconocen, maestras y maestros, que la inclusión, si bien tiene que ver con las personas con discapacidad, no solo con ellas, sino con todos los grupos vulnerables que históricamente tenemos una deuda con ellos. Por lo tanto, la Estrategia busca justicia social al disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, la educación con base en necesidades diferenciadas, reconocer los contextos regionales, acciones en los ámbitos federal, estatal, escolar, comunitario y familiar, articulación entre niveles y modalidades, así como servicios educativos. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva busca convertir progresivamente al actual sistema educativo que está caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado en un sistema de inclusión flexible y pertinente que favorezca el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje, la participación y la conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de oportunidades y condiciones. ¿Qué significa, maestras y maestros? Que este documento empieza a ser una crítica de cómo está la educación en México y cómo esta ya no responde a las características de todas y todos los estudiantes que acceden al servicio educativo. Por lo tanto, maestras y maestros, la Estrategia es un punto de partida para el diseño, elaboración, aplicación y seguimiento de políticas. Observamos en pantalla, maestras y maestros, el glosario que se propone. Se los dejo unos segunditos para que les saquen captura de pantalla y conozcan algún término que hasta este momento no habían observado. El documento también nos habla de la exclusión en la educación. Implica la privación de nuestros derechos fundamentales. Esto no solo es de la escuela, ese es un fenómeno multidimensional y multifactorial, producto de un cúmulo de circunstancias desfavorables. Eso significa que esto se deriva de cómo funciona nuestra sociedad, la economía, el mundo laboral y los sistemas de educación y salud. Entonces, la exclusión es la negativa al acceso al derecho a la educación, propicia entonces condiciones e injusticia y desigualdad social. Por esto es súper relevante que construyamos dentro de las escuelas prácticas inclusivas. Esto puede darse en el acceso a lo largo del trayecto formativo o en los resultados del proceso. ¿Qué significa esto? Que la exclusión se puede dar en muchos momentos y en muchas situaciones. Primero, que se le niegue la inscripción a un estudiante. Segundo, que a lo largo del trayecto formativo no se atiendan sus características y sus necesidades. Y que debido a esta mala metodología o estas prácticas que tenemos que mejorar, los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes no sean los adecuados. Por lo tanto, como observamos en pantalla, se tienen que crear políticas públicas intersectoriales en dos dimensiones. La primera son las condiciones del entorno que preceden o rodean el hecho educativo, como la salud, la nutrición, la seguridad y empleo de la población. En especial, la que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y que son realidades que están más allá del sistema educativo. Segunda, competencias propias de este sistema que implica modificar la lógica con la que opera y las condiciones en las que se desenvuelve. Por lo tanto, yo creo que la segunda es donde entramos más en esta parte educativa. Si bien las dos son importantes, ¿qué podemos mejorar desde nuestra función? Esto creo que es el segundo punto muy, muy importante. El documento también nos habla de la educación inclusiva. ¿Qué nos dice? Primero, que se debe de dar cabida a toda persona, con independencia de sus características o sus condiciones. Esto significa, maestras y maestros, que la escuela debe de reconocer la igualdad de todas las personas en dignidad, en derechos, el respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales, el combate a cualquier forma de discriminación, y la transformación de políticas, culturas y prácticas que tiene cada centro educativo. Entonces, fíjense, maestras y maestros, es un proceso amplio de reestructuración de nuestras prácticas y de nuestras escuelas. Aquí lo que nos quiere dejar claro este documento es que la exclusión no es un problema de los educandos, sino de las barreras que el sistema, los operadores, que somos tú y yo, las instituciones han creado o reproducido en actos de exclusión y de discriminación. Hay que reconocer maestras y maestros, por ejemplo, cuando llega algún alumno con alguna discapacidad y en algunas escuelas se le niega el acceso y le dicen vete a una escuela de educación especial, ahí estamos excluyendo. O cuando realizamos actividades en el aula que no atienden a sus características, que no lo ayudan, también hablamos de una exclusión no tan evidente, pero sí una exclusión que no le va a ayudar al estudiante a que mejore. Entonces, los rasgos de la educación inclusiva son los siguientes. Primero, estar diseñada para acoger a comunidades educativas inherentemente diversas, todos somos diversos, y atender las diferentes expresiones de esa diversidad, no solo las más visibles. Esto es súper importante. Cuando hablamos entonces de una educación inclusiva, no solo tiene que ser con las personas que son evidentes su discapacidad o sus condiciones, sino para todas y todos los estudiantes a los que tenemos acceso y trabajan en nuestras escuelas o aprenden en nuestras escuelas. Es el eje alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo, no solo es un tema transversal. Y aquí hay una gran crítica, ¿no? Aquí hay una gran crítica. Yo recuerdo que la inclusión a veces se veían como temas transversales, temas de relevancia social, pero se veían por encimita. El día de hoy nos dice que entonces este proyecto nos dice como tal que el sistema debe de construirse a través de esta política y esta visión de inclusión. También promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad, que ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto, y valorar a todas las personas a través de la eliminación de estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Otro punto súper importante de este texto es que recuerden que cada documento tiene una forma diferente de clasificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya veíamos algunos ejemplos en los videos que te dejo en pantalla de la estrategia de equidad e inclusión, de los, por ejemplo, el modelo de atención a los servicios de educación especial, Todos los documentos que hemos analizado tienen una clasificación, sin embargo, aquí tenemos las siguientes barreras. Estructurales. Son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones, desde la misma organización, política, social o económica. La cultura desigual y los valores instaurados, estos imposibilitan, estructural y sistemáticamente, que dichas personas o grupos ejercen su pleno derecho a la educación y a la no discriminación. El segundo tipo de barreras son normativas, son las que se derivan de las leyes, de los ordenamientos, de los lineamientos, de las disposiciones administrativas, políticas, principios o programas, que de manera directa o indirectamente, impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de hacer posible el acceso efectivo al derecho a la educación en un sentido amplio. También tenemos las barreras didácticas. En las prácticas educativas y cotidianas dentro del entorno, son aquellas acciones de enseñanza y evaluación de los aprendizajes que no son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando, y que se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en relación con un sector de los educandos. Yo creo que donde debemos de desarrollar más competencias maestras y maestros son en las barreras didácticas y espero, espero que mi canal te sirva para ello. Además de disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación, hay otras acciones que son importantes. Primero, la accesibilidad. Es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la segregación de las personas en cualquier ámbito de la vida. Dos, el diseño universal de aprendizaje, la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. Significa que cómo planteamos las citaciones en el aula para que todas y todos aprendan, dar esas experiencias ricas de aprendizaje para atender a la diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad no nos referimos a un grupo, sino a todos nuestros estudiantes. Y los ajustes razonables son las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí ya nos dice que son en casos específicos y así no violentar sus derechos. También hay otras medidas específicas que son acciones necesarias para repartir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad de hecho en las personas en situación de vulnerabilidad. También el uso de apoyo. Son todas las actividades o instrumentos que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad de los educandos. El documento también trae un apartado sobre la nueva escuela mexicana. Con la nueva escuela mexicana nuestro país se encuentra en una condición inmejorable para avanzar en la ruta de la educación inclusiva toda vez que la reforma al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos sienta las bases para asegurar que nadie quede excluido del sistema educativo nacional colocando al centro a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes para que los educandos alcancen el máximo logro de aprendizajes sin importar sus puntos de partida que se facilite su trayecto por la educación obligatoria es decir hasta la media superior y la conclusión de sus estudios al desarrollar su personalidad talentos pensamiento crítico y creatividad. Entonces maestras y maestros te dejo en pantalla el video de la nueva escuela mexicana vamos a centrarlos entonces en los objetivos de la estrategia primero convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional caracterizado por ser estandarizado centralizado poco flexible inequitativo y fragmentado en un sistema inclusivo flexible pertinente y sensible que identifique atienda y elimine las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan dentro del sistema educativo y en el entorno para favorecer el acceso el avance la permanencia aprendizaje participación y conclusión de los estudios de niñas niños adolescentes y jóvenes en todo el país en su amplia diversidad en igualdad de condiciones y oportunidades entonces maestras y maestros tenemos algunos criterios dentro de esta estrategia el primero es la diversidad la territorialidad la interculturalidad y la igualdad de género al mismo tiempo nos encontramos con algunos componentes la armonización legislativa la planeación participativa los diagnósticos con información nominal y georreferenciada gasto equitativo para la inclusión formación docente proyecto escolar para la inclusión participación y cambio cultural entornos inclusivos estrategias de evaluación para la educación inclusiva estructura programática y presupuestal y gobernanza a continuación los vamos a analizar así que calma cuando hablamos de la armonización legislativa significa la actualización de las normas las cuales deberán estar alineadas al marco normativo de origen nacional e internacional y deberán asegurar el enfoque de la diversidad identificación y atención de barreras y la flexibilidad del sistema educativo nacional dentro de las actividades que se propone está la revisión de todos los aspectos y todos los documentos que tiene SEP para valorar si cumplen con este enfoque de diversidad entonces no nos extraña que a partir de esa estrategia haya documentos que cambien que se modifiquen o que se deroguen también está la planeación participativa implica desarrollar una metodología para la planeación de la organización y estructuración de los procesos educativos con un enfoque inclusivo ajustes razonables adecuaciones culturales y medidas específicas que se requieran en los contenidos y metodologías educativas otro componente es el diagnóstico con información nominal y georreferenciada implica contar con un diagnóstico contextualizado con información estadística sobre la desigualdad social alimentaria educativa económica cultural laboral y tecnológica desagregada por género y edad para la planeación efectiva otro componente es el gasto equitativo para la inclusión consiste en las previsiones presupuestales para que la estrategia nacional de educación inclusiva llegue a todos los centros educativos y a todas las niñas niños adolescentes y jóvenes y permite realizar con suficiencia las transformaciones que requiere el sistema educativo nacional con base en los criterios de eficacia equidad y eficiencia pertinencia transparencia rendición de cuentas honestidad y participación social el siguiente componente es la formación docente implica integrar en los programas de estudio de la formación inicial y en las estrategias de formación para maestras y maestros en servicio el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad para desarrollar habilidades de detección y atención de necesidades de las y los estudiantes de acuerdo con su autonomía progresiva participación y desarrollo cognitivo el siguiente componente es un proyecto escolar para la inclusión consiste en la creación de proyectos escolares para la inclusión con la participación de toda la comunidad educativa que favorezcan el reconocimiento valoración promoción y defensa de la diversidad y que contribuyan a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación bajo el liderazgo del director del centro educativo estos dos componentes me parecen súper importantes e interesantes primero cómo nos vamos a formar y a modificar nuestros esquemas y segundo cómo se van a desarrollar estos proyectos sabemos que la nueva escuela mexicana a través de los documentos preliminares de los planes y de los programas de estudio hablan de este sentido de comunidad si te lo perdiste te lo dejo enlazado para que lo cheques el siguiente componente es participación y cambio cultural consiste en diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar la participación de niñas niños adolescentes y jóvenes así como de la comunidad escolar para la sensibilización capacitación generación de alternativas y toma de decisiones de inclusión basadas en el respeto y promoción de la diversidad atendiendo el interés superior de la niñez y el principio pro persona entornos inclusivos consiste en realizar un diagnóstico sobre los espacios físicos y recursos que los centros educativos requieren para garantizar que estos estén adaptados para que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones y oportunidades con libertad de movimiento desplazamiento interacción y autonomía que sean dignos adecuados seguros y adaptables para el aprendizaje inclusivo y la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación también encontramos estrategias de evaluación para la educación inclusiva implica diseñar un mecanismo de seguimiento mediante la adecuación y mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación de control escolar y de gestión existentes que proporciona la información y evidencia relevante y oportuna para la toma de decisiones también está también está la estructura programática y presupuestal consiste en el diseño de un programa especial en el presupuesto de egresos de la federación para los siguientes ejercicios fiscales a partir del diagnóstico resultado y avances obtenidos durante la implementación de la estrategia nacional de educación inclusiva y también tenemos el componente de gobernanza consiste en el esquema de coordinación intersectorial y de los tres órdenes de gobierno que habrá de asegurar el cumplimiento del objetivo general y la implementación de los componentes de esta estrategia una vez que vimos el objetivo los componentes hay que checar esta parte de los ejes rectores cada eje rector incluye las acciones a realizar las metas los instrumentos de medición y las dependencias y áreas responsables de su diseño y de su implementación el primer eje rector es armonización legislativa y normativa el segundo eje rector es desarrollo de modelos de atención con enfoque inclusivo el tercero es la formación de los agentes educativos el cuarto es el sistema integral de información para la educación inclusiva el quinto son los centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación y el sexto las estrategias de comunicación y vinculación a favor de la inclusión intersectorial aquí les pongo un ejemplo de cómo se ponen estos ejes rectores a través de tablas en el documento ejemplo eje rector 1 armonización legislativa y normativa objetivo las autoridades educativas de los tres ámbitos de gobierno actualizarán armonizarán y articularán su normatividad para asegurar el enfoque de inclusión y eliminar la discriminación estructural y la exclusión la armonización normativa permitirá desarrollar una planeación participativa entre los tipos niveles y modalidades educativas subsistemas y en los tres ámbitos de gobierno que permitirá establecer una metodología para la planeación y organización de los procesos educativos con un enfoque inclusivo y aquí solo les puse un ejemplo ok líneas de acción 1 buscar el incremento en el presupuesto de la SEP para la implementación coordinación operación y seguimiento de las acciones de la estrategia nacional de educación inclusiva meta 2024 30% el instrumento de medición incremento en el presupuesto anual dependencias y áreas responsables SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así maestras la estrategia propone acciones que se realizan desde las autoridades para dar pie y marcha a la estrategia aquí observamos otro solo vamos a leer el objetivo eje rector 2 desarrollo de modelos de atención que no enfoque inclusivo determinar los modelos de atención así como las trayectorias curriculares por tipo nivel y modalidad que se pueden ofrecer a los estudiantes en situación de vulnerabilidad teniendo en cuenta los contextos características necesidades y condiciones y ahí están las líneas de acción las metas los instrumentos y las áreas responsables eje rector 3 formación de los agentes educativos implementar acciones para que en la formación inicial de docentes así como en la actualización continua se desarrollen las competencias que requiera para atender estudiantes en situación de vulnerabilidad en cualquier tipo nivel y modalidad educativa así como proponer la participación e intervención activa de todos los actores en el proceso educativo eje rector 4 sistema integral de información para la educación inclusiva objetivo contar con un sistema de información estadística confiable sobre los servicios educativos y estudiantes en situación de vulnerabilidad en todos los niveles tipos y modalidades educativas y observamos en pantalla algunas de las líneas de acción y metas eje rector 5 centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación objetivo asegurar que la infraestructura escolar equipamiento y material sean accesibles para los estudiantes que puedan entrar desplazarse salir orientarse comunicarse y participar y aprender en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes eje rector 6 estrategias de comunicación y vinculación a favor de la inclusión intersectorial el objetivo es promover mecanismos de vinculación interinstitucional e intersectorial para lograr que las políticas públicas en materia de inclusión se implementen de manera exitosa y definir las estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la cultura de la inclusión considerando los servidores públicos de este ámbito docentes estudiantes y familias y les pongo un ejemplo de las líneas de acción metas instrumentos de medición dependencias y áreas responsables a continuación vamos a analizar otro punto importante ya que vimos los ejes rectores hay que empaparnos de los principios rectores que guían esta estrategia los principios rectores que guían la estrategia nacional de educación inclusiva en materia de educación inclusiva buscan eliminar toda forma de discriminación exclusión así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación entonces los principios son autonomía progresiva corresponsabilidad diversidad diversidad equidad en educación excelencia en educación igualdad sustantiva inclusión inclusión educativa interculturalidad interés superior de las niñas niños y adolescentes interseccionalidad y flexibilidad curricular vamos a checar en qué consiste cada uno comenzamos con la autonomía progresiva implica que niñas niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos gradualmente de acuerdo con la evolución de sus facultades cognitivas edad y madurez es un asunto evolutivo que se construye socialmente y requiere de las condiciones necesarias para alcanzar el grado máximo de autodeterminación e independencia segundo corresponsabilidad significa experiencias sumar esfuerzos y voluntades de los integrantes de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza para lograr la inclusión de todos los educandos diversidad se traduce en una multiplicidad de formas de pensamiento sentimiento y cultura es inherente a cualquier comunidad humana sea pequeña o grande la diversidad es expresión de libertad y se encarna jurídicamente en el derecho a la diferencia las sociedades abiertas y democráticas la protegen y la cultivan en educación básica se pretende que la diversidad sea una ventaja en dos sentidos por un lado permite aprender a convivir y por otro lado promueve el desarrollo cognitivo de los educandos entonces maestras y maestros esto creo que es súper importante como docentes y como cualquier persona debemos de transitar a este aspecto en el que la diversidad no sea algo que ataque porque históricamente muchas personas lo han pensado así por el contrario debe de ser un proceso que nos fortalezca que nos ayude a aprender a convivir con el otro y también reconocer que podemos aprender a través de todos equidad en la educación implica que el estado implemente medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan todo tipo de desigualdades en el acceso tránsito permanencia y logro de los servicios educativos también está excelencia en la educación se entiende como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad igualdad sustantiva conlleva el proceso del mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales inclusión es al mismo tiempo un valor una actitud y una práctica de aprecio y respeto por la diversidad que promueve activamente la construcción de comunidades en las que junto con la solidaridad prevalece el pleno respeto al derecho a la diferencia inclusión educativa principio que defiende la incorporación plena de todas las personas a la comunidad en particular de aquellas que por razones de identidad discapacidad condiciones socioeconómicas u otra condición permanecen excluidos del sistema educativo interculturalidad promueve la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social atendiendo además a los contextos nacionales regionales y locales en la prestación de los servicios educativos interés superior de las niñas niños y adolescentes ya tenemos video de estos dos pero bueno te los dejo enlazados por si te lo perdiste este es un principio conforme el cual todos los órganos jurisdiccionales autoridades administrativas y órganos legislativos federal y local tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial en sus decisiones y promover respetar y proteger así como garantizar los derechos de este sector de la población de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad interseccionalidad principio que deriva del enfoque conforme al cual el género la etnia la clase y orientación sexual entre otras categorías sociales lejos de ser naturales o biológicas son socialmente construidas y constituyen formas de exclusión que están interrelacionadas y que al combinarse se potencian perpetuando la discriminación y dificultando la educación inclusiva este punto me llama la atención y me parece súper importante y qué bueno que se tome en cuenta en esa estrategia porque creo que vean aquí tenemos todos prejuicios sobre la orientación sexual sobre los aspectos de etnia y género y clase y creo que aquí realmente estamos hablando de un ejemplo de que la educación inclusiva no solo se centra en las personas con discapacidad muy bien me gusta este aspecto y veremos cómo aprendemos sobre él flexibilidad curricular principio del diseño curricular que incluye elementos susceptibles de cambio ajuste o variación dentro del currículo nacional con el fin de ajustar los procesos educativos a las necesidades de los educandos para que estos sean utilizados en los planteles escuelas y localidades existen tres niveles durante la implementación de esta estrategia el primero es un nivel estratégico como observamos en pantalla es la concurrencia de las autoridades educativas y aquellas otras que están involucradas en la gestión del entorno para ello se debe de establecer un programa coordinador que tenga como premisa nadie atrás nadie afuera un programa especial de brechas y barreras acceso y permanencia en cada subsistema educativo y el responsable ESEP junto con otras instancias como salud bienestar DIP entre otras al mismo tiempo se debe de crear el consejo nacional de educación inclusiva que debe de estar integrado por los mejores especialistas de los sectores social privado académico y de la cooperación internacional que asesore y acompañe las decisiones y políticas de inclusión a nivel estratégico otro punto importante es el nivel de implementación territorial se requiere una adecuada coordinación para acompañar la implementación de la estrategia nacional de educación inclusiva en las distintas zonas escolares a partir de los diagnósticos locales sobre grupos excluidos y barreras para la inclusión y el diseño de instrumentos programáticos normativos y didácticos que deberán implementarse en los planes estatales de educación inclusiva la instancia responsable es la secretaría de educación pública con el sistema de salud estatal bienestar y cultura por lo tanto aquí se debe de crear los consejos estatales de educación inclusiva mejores especialistas de los sectores social privado académico y de la cooperación internacional a nivel local que asesoren y acompañen las decisiones políticas de inclusión a nivel estratégico el siguiente punto de implementación es el nivel escolar y aquí se requiere una adecuada coordinación que permita dotar a las escuelas en lo individual de los conocimientos competencias y herramientas necesarias para la formulación de un proyecto escolar incluyente que les permita contar con los apoyos necesarios para garantizar el derecho a la educación de todas las niñas niños y adolescentes y jóvenes según su tipo nivel y modalidad educativo aquí las escuelas deberán elaborar un diagnóstico de las barreras existentes que impiden contar con una escuela y una educación inclusiva sensibilizar y dialogar con la comunidad educativa formular de manera participativa su proyecto escolar incluyente garantizar mecanismos de participación y escucha con el estudiantado e incluso con los sujetos históricamente excluidos para encontrar medidas y ajustes razonables para su inclusión este tema me parece súper interesante implementar ajustes razonables y construir rampas culturales y o físicas para la inclusión educativa gestionar capacitación acompañamiento o apoyo especializado canalizar a la autoridad educativa inmediata casos que requieran una intervención más especializada coordinarse en el municipio zona escolar y en caso de ser necesario con la SEP estatal la instancia responsable son las autoridades escolares y corresponsable la autoridad municipal el DIF entre otros aquí maestras y maestros creo que es el punto de implementación más importante cómo lo vamos a realizar dentro de la escuela y el cambio de que la figura y el trabajo docente no va a estar solo sino va a haber una corresponsabilidad con los demás figuras de la sociedad que nos ayudarán a avanzar en esto un cambio súper importante vámonos con los mecanismos de seguimiento el mecanismo de seguimiento consiste en la adecuación del conjunto de previsiones instrumentos dispositivos y espacios para el seguimiento de la implementación compartida de la estrategia nacional de educación inclusiva así como su revisión en distintas dimensiones como el diseño resultados impacto entre otros habrá un seguimiento general que consiste en el conjunto necesario y suficiente de previsiones de evaluación de la estrategia y sus instrumentos programáticos presupuestarios para valorar su diseño e impacto agregados así como informar la mejora continua de los apoyos la instancia responsable CEP con el apoyo técnico de Coneval el seguimiento estatal consiste en el conjunto necesario y suficiente de previsiones de seguimiento y evaluación de las estrategias que integran la NEI para valorar su instrumentación y desempeño así como informar la mejora continua de los mismos la instancia de responsable es la CEP de cada estado con el apoyo técnico de las áreas de planeación estatal y tenemos un seguimiento territorial consiste en el conjunto necesario y suficiente de metodologías herramientas y formatos de seguimiento y evaluación del aterrizaje operativo de las estrategias generales y territoriales en cada escuela del país la instancia responsable es la Secretaría de Educación Pública de cada entidad y las autoridades educativas de cada plantel y las instancias corresponsables son las autoridades municipales y la comunidad educativa así como todos los educandos del plantel educativo una vez que hemos analizado a grandes rasgos estos aspectos de esta estrategia sabemos que apenas está comenzando sin embargo hay que prepararnos en la sensibilización y en los cambios de paradigma que tenemos como docentes de todos modos en el canal estaremos estudiando juntos para ir desarrollando estas competencias como lo marca esa estrategia cualquier duda déjamela en los comentarios muchísimas gracias por ver el video hasta este momento este video fue hecho con mucho mucho cariño para ti recuerda darle like al video compartirlo en todas tus redes sociales y lo estás viendo antes que nadie por ser miembro del canal sígueme en mi instagram como Edgar Valladares en mi facebook en mi tiktok y recuerda que aquí tú y yo juntos aprendemos bye sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal solo dale click al botón de unirse escoge el nivel que más prefieras selecciona tu forma de pago y listo así de fácil recuerda juntos por una mejor educación